Las noches son geniales y me mandan a que buscar, lo tienes que sintonizar tu programa. Un hombre muy especial en la Internacional de Tejada Muebles, Nicolás Tejada, su propietario. Bienvenido a Las Noches Son Geniales. Sí, buenas noches. Sí, mi nombre es Nicolás Tejada. Estamos aquí a su orden en la Internacional de Tejada Muebles. También estamos en San Francisco de Macorís, en la Avenida Antonio Guzmán, número 70, República Dominicana. También hacemos envío de puerta a puerta. Usted también puede comprar su mueble aquí y entregamos en la República Dominicana. Y tenemos todos los catálogos de todas las mercancías que tenemos allá. Todo lo que en Caoba no paga envío. Sí, todo es frío, porque estamos allá, entonces por eso no tiene que pagar envío. Y todas las mercancías que tenemos aquí también pueden recibir allá en la República Dominicana. Ahí sí lo tiene que pagar envío. Nicolás, una pregunta. Hay muchísimos donde estamos ubicados, que es en la San Nicolás, esquina 183. No se confunda el que estamos aquí, frente a frente a la Casa del Mofongo. Hay muchísimas mueblerías en esta calle. ¿Qué tiene de diferente, qué ofrece de diferente la Internacional de Tejada Muebles? Bueno, la diferencia entre las otras mueblerías es que ya nosotros tenemos ya 23 años. Tuvimos 20 años en la 181 y San Nicolás, Amsterdam Avenue. Y ahora, hace tres años, nos trasladamos aquí a la 183 y San Nicolás. Y ya el público nos conoce. Que siempre hacemos esos envíos, tuve de aquí, puerta a puerta, de aquí, te voy a comprar aquí, en la República Dominicana. Señores, ya lo saben, ya lo escucharon. Casi 25 años garantizan que puedes venir aquí a la Internacional de Tejada Muebles y llevarte todo lo que puedas imaginarte para tu hogar. Yo me llevé los muebles del programa. Así que el mobiliario que verán en próximos días, en las noches, son geniales. Definitivamente son del mejor lugar. La Internacional de Tejada Muebles en la San Nicolás, esquina 183. También el teléfono de aquí, de Nueva York, es 212-740-2655. Y en República Dominicana es 809-244-5157. Estamos aquí y allá. Gracias. Si la gente está viendo el programa de noche, ¿a qué número tiene que llamarle entonces para que puedan tomar el encargo de que le envíen todo a Santa Domingo? Pueden llamar aquí a 212-740-2655. ¿212? 740-2655. Ya, muchísimas gracias. Ya lo saben, la Internacional de Tejada Muebles, aquí mismo, en la Duarte de aquí, del Alto Manhattan. Frente a la Casa del Mofongo, estamos aquí, 183 y San Nicolás. No hay perdedera, no se vaya ni un chismap allá, ni un chismap acá. Frente a la Casa del Mofongo está la Internacional de Tejada Muebles. Haga como yo, que me llevé lo que quise al precio justo con la Internacional de Tejada Muebles.